Detenida una mujer de 21 años, natural de Girona, por reclutamiento, captación y envío de personas a combatir con el Daesh. La joven habría sufrido un proceso de autorradicalización virtual, consumiendo vídeos de grupos yihadistas de contenido extremadamente violento. Además, formaba parte de una red internacional que participaba en foros para captar a mujeres y enviarlas a zonas de conflicto. La radicalización de la detenida la llevó a cambiar su código de vestimenta y a reducir su vida pública en los dos últimos años. Agentes de la Guardia Civil registran su domicilio para aclarar posibles vínculos en España y en el extranjero.